Los socialistas se presentan también ante la prensa con un mini programa electoral para este nuevo curso político. La creación de empleo, la mejora de la ciudad y fomentar la participación ciudadana serán las principales reivindicaciones del equipo de Gabriel Cruz en la oposición municipal. No quieren que la bancarrota del ayuntamiento sea una excusa para eludir la responsabilidad del equipo de gobierno con los vecinos. Es una situación muy difícil, pero que no por ello impide que se puedan tomar medidas concretas, acciones concretas en materia de empleo. Como no se hace es eliminando las partidas que se presupuestan para empleo. 230 millones de euros de deuda con los bancos y en torno a 400 millones de deuda en total. Pero Cruz ha resaltado que es posible reservar dinero para políticas de empleo. Los servicios públicos también estarán en el centro de su guerra, un campo en el que Gabriel Cruz destaca en Tusa. El socialista exige una solución urgente ya que el problema está enquistado desde hace años. Insuficiencia de la financiación de la empresa por parte del ayuntamiento. No se aborda el problema del futuro de la empresa, no se aborda el problema del futuro de los trabajadores. A esto el alcalde ha destacado que se sigue trabajando para garantizar el futuro de la empresa. Por último, los socialistas quieren que mejoren la ciudad y que esté más limpia. Unos retos que también serán claves en su acción de oposición. Gabriel Cruz y su grupo seguirán pidiendo que se retransmitan los plenos, continuarán visitando los barrios y activarán una herramienta de consulta ciudadana a través de su página web.